Todo comienza con una idea, hacer música. Arrancamos dos chicos para hacer cuarteto y cumbia. No éramos amigos, pero nos unió las ganas de hacer esto. En la búsqueda de chicos con nuestras mismas ganas, conseguimos piano, güiro, timbaleta y congas. Y junto a nosotros, voz y acordeón, arrancó la onda cuartetera. Ensayamos, nos divertimos, disfrutamos y compartimos. De esta forma, arrancó y se siguió sumando gente. Aquí se agregaron las trompetas. Fueron tres que favorecieron a que sonara mejor. Nuestra primera actuación, en el cuartel de bomberos, éramos siete integrantes. Nuestros nervios comenzaron y solo fue para un grupo reducido de amigos. Los halagos y alientos que nos transmitieron después de lo presentado, fue lo que nos impulsaba a seguir con esta idea. Surgió la oportunidad de tocar para un grupo mayor de gente, la peña de la 90.1 FM. Ya habíamos sumado dos integrantes más y éramos nueve. Aquí toda esa gente se levantó, bailó, nos aplaudieron. Este fue el hincapié a este gran sueño. Con esto, decidimos tomar responsabilidad. Le pusimos todo el esmero necesario para un solo objetivo. Hacer de nuestra pasión que la gente se divierta. Fueron surgiendo más posibilidades de tocar en diferentes lugares. La plaza de nuestra ciudad, boliches, fiestas privadas. Nos llamaron para tocar en pueblos vecinos. Llegamos hasta Santiago del Estero. Fuimos soporte de grandes bandas como Chipote y Chévere. Y compartimos escenarios con muchas más. Grabamos nuestro primer material en vivo. Así pudimos llegar a casas, radios. Y es una alegría inmensa saber que muchos se diviertan con lo que nosotros hacemos. En todo este tiempo hubo cambios. Por ejemplo, el nombre de la banda ahora es Onda C. Músicos que se fueron, otros que llegaron. Hoy, Onda C está formada por 16 personas más toda la gente que nos acompaña. Sonido, staff y todos ustedes que hacen que esta banda siga con todas las ganas mejorando día a día. ¡Canada C. ¿Por qué llegaste a mi vida, no existen estas tardes lluviosas? ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste de nuevo y las noches son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol? Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Sería nunca, te digo Y que se evade el dolor Un millón de rosas No has que hablar a contigo Gracias a todos ustedes por ser parte de este gran sueño Onda C Un año junto a ustedes